Hola mi gente, escribe a este lado y en el video de hoy vamos a hacer un instrumental al estilo Bad Bunny Aquí en este tercer video de esta serie que tengo con mis panas de Beastars Y vamos de una vez al juego Yo estuve viendo entre las canciones que tienen más streaming de Bad Bunny Y entre ellas yo elegí la canción de La Difícil Siento que es una canción que representa bien a Bad Bunny Y vamos a utilizar esa canción como referencia para hacer nuestro instrumental Ahora, antes de comenzar, yo quiero darle un pequeño truquito a ustedes Si de casualidad a ustedes les da un poquito de trabajo poder sacar las notas, los acordes de las canciones Por si ustedes quieren hacer una canción estilo, esa canción en específico Si ustedes tienen el RQ8, algo que ustedes pueden hacer es cargar la canción ahí en el RQ8 Y darle aquí por ejemplo a Music Rebalance Al ustedes abrir esto, ustedes pueden ver que tienen la vocal, el bajo, la percusión y todos los demás elementos Así que si ustedes le dan ahí a separar, ustedes pueden ver que aquí se exporta por separado Por ejemplo, podemos tener la vocal Que saque la capela prácticamente limpia con todo y reverb Es increíble lo que yo puedo hacer Hay veces que con la percusión no funciona tan bien Aquí tienen el bajo Y también aquí tienen el resto de las melodías Ok, nosotros podemos utilizar eso para sacar las notas O si ustedes quieren poner atención a un elemento específico de la mezcla Esta es una forma más fácil de hacerlo Para sacar las notas, algo que yo suelo hacer es en el bajo Porque el bajo casi siempre en reggaetón, como ya vimos en los videos anteriores Vemos la tónica El bajo casi siempre da la tónica del acorde que estamos utilizando Por lo tanto, aquí Tenemos básicamente las tónicas de los tres acordes que vamos a tener en la canción Lo primero que vamos a hacer es Vamos a cargar, bueno, aquí el 3XOSC Para sacar las notas del bajo Y si volvemos y le damos play, aquí tenemos Y si vamos aquí al piano roll, esas notas serían Esas son las tres notas Así que vamos a hacer por ahora Aquí Que serían las tres notas que vamos a utilizar Y esos van a ser los acordes Mi Do sostenido Y sol sostenido Ahora vamos a ver si son mayores o menores Lo segundo que vamos a ver es el tempo Y me parece que esa canción está a 80 y algo O 90 Vamos a hacerlo a 90 Entonces vamos a ver Vamos a poner el GMS Que es un plugin que viene en el FL Studio Y vamos a ver algún sonido con el cual pudiéramos hacer Ese puede funcionar Así que vamos a ver Aquí tenemos mi Do sostenido Ok, sería Mi mayor Do sostenido menor Y sol sostenido menor Vamos a quitar esto por ahora Porque solamente fue para buscar los tonos que yo tenía Y vamos a ver Algo parecido Podría ser Vamos a abrir aquí Primero para que ustedes puedan ver Lo que yo estoy tocando Ok, y vamos a tocar algo No tiene que ser exactamente igual Porque obviamente no queremos copiar al instrumental Pero vamos a comenzar con algo así como arpegiado Tocando esos acordes específicamente Ok, vamos a grabar Vamos a grabarlo Ok, esta va a ser la primera secuencia Lo seleccionamos y lo cuantizamos Esto vamos a moverlo aquí para que sea de cuatro tiempos Y vamos a buscar el siguiente sonido Vamos a utilizar otro GMS Ahora yo quiero un sonido que haga como la base Porque la canción es un poquito oscura Bad Bunny suele utilizar un sonido como un poco oscuro Así que vamos a buscar un sonido que suene así oscuro Pero que sea un pad o una textura Ok, miren ese Ese suena súper bien Y también le agrega un poquito de movimiento Podemos utilizar ese mismo Pero Vamos a ver si en las frecuencias graves Simplemente vamos a hacer Esto aquí Lo duplicamos Lo seleccionamos entero Y con Control y la fecha hacia abajo Lo podemos mover una octava abajo Ya vamos teniendo una melodía un poquito más Completa Vamos a El siguiente sonido vamos a agregarlo aquí Con el Flex Que también viene Con el FL Studio Y vamos a agregar un Plug Ese me parece bien Y lo que vamos a hacer con este Es simplemente marcar los acordes Entonces Simplemente vamos a Poner aquí Marcamos este acorde aquí Y eso vamos a ponerlo Una octava abajo Y En este Vamos a ponerlo Aquí debajo Y ya con eso Lo tenemos Duplicamos Y ponemos aquí Eso vamos a ponerlo Una octava arriba Vamos a quitarle Un filtro Ahí me va sonando ya un poquito La difícil Vamos a agregarle el bajo ahora Como siempre Como siempre El 3XOSC Y vamos a ponerle Recuerden que el bajo siempre es La La tónica Así que vamos a ver Vamos por lo seguro Ya ahí tenemos El bajo Prácticamente Pero vamos a darle Un poquito Un jueguito Entonces vamos a poner La tónica Y vamos a decir La quinta Lo podría hacer Aquí debajo Esta Como queda muy abajo Podemos seguir Jugando con esa Voy a hacer la quinta Aquí Y bueno Ya esa me queda Muy abajo Podemos hacerle aquí Una transición Ahí Y aquí No Entonces Esa nota Una transición con esta A ver Si así Ya sonamos bien Ahí ya tenemos Una base Que suena bastante cerca De la difícil Claro No exactamente Lo mismo Porque obviamente No lo vamos a copiar Pero tenemos Más o menos La vibra Ok Y lo siguiente Que vamos a agregar Es la percusión Y bueno Ustedes saben Que este tipo de reggaeton Es con loops Así que yo De la librería de loops Volumen 2 Mía Vamos a ver Un loop Que suena el clásico Por ejemplo Ese Simplemente Vamos a agregarlo aquí Con un canal Del slicex Cuantizamos Y ponemos aquí Y listo Vamos a escuchar Ok Primero vamos a subirle el volumen aquí Al máximo A este dembow Para tener total control Y vamos a reorganizar esto Que yo lo entienda mejor El dembow arriba Esto luego aquí Y aquí Ok Y vamos a Alinear un poquito el volumen Ok Ya como ustedes saben A mi me encanta Hacer este loop inicial Porque después de aquí Ya estructurar el instrumental Es súper fácil Por ejemplo Podemos pasar aquí Y le damos a Split by channel Y el inicio Lo podemos comenzar Por ejemplo Solamente con este sonido Yo no recuerdo Cómo comienza la canción Pero yo creo que es algo así Y luego aquí Entra Y aquí comienza Un dembow filtrado Vamos a ponerle Ese mismo Lo ponemos aquí Lo ponemos en el slicer Y Entonces aquí Vamos a hacer un corte Y entonces Entramos Nos vamos a entrar Con esta El bajo Y la percusión completa Se hace la difícil Pero se va Entonces aquí Vamos a hacer una variación Del bajo Vamos a ponerlo Único Y vamos a hacer Que se quede pegado Y para eso lo que vamos a hacer Es que ponemos una nota al final Cualquiera Lo seleccionamos todo Con control A Luego le damos Control L Y ya todas las notas Se llegan hasta el final Y esa es la variación Que yo quiero Que se quede el bajo Pegado Vamos a hacer algo Aquí vamos a quitar Ese plug Y aquí vamos a Poner eso Se hace la difícil Pero se va Vamos a ponerlo De nuevo Aquí Miren Ya a partir de aquí Realmente es Estructural En instrumental Y arriba de eso Comenzarle a hacer Unos cuantos Adornitos Que de hecho Podemos Vamos a hacerle Un adornito extra Vamos a poner Otra nota Otro patrón Aquí Ese sonido también Suena heavy Entonces vamos a ver Y eso Venimos aquí Luego cuantizamos Control V Para pegarlo Después Y ya lo tenemos Completo Le bajamos El volumen Vamos a agregarle Otro sonidito Para Subirlo Un poquito más Eso podría ser algo Nada Vamos a agregar otro Vamos a sacarle El eco A este Vamos a ponerlo En un patrón Nuevo Y vamos a grabar Ya tenemos aquí Cuantizamos Y ponemos Aquí de nuevo Eso Bajamos Porque es simplemente Un adornito Lo que yo estoy buscando Es como agregarle Unas cuantas cosas Para que cuando yo vaya A bajar Al verso Entonces no se sienta Como que no tengo De donde bajar Yo estoy levantando Esto para que sea El coro Más levantado Vamos a agregarle Eso Venimos aquí Y Ya eso Cernamos Y B Perfecto Entonces así Cuando ya Nos vamos Para el verso Lo que podemos hacer Aquí también Es cambiar El dembow Vamos a probar Con S Ponemos aquí Y a este Si Vamos a quitarle Unos cuantos sonidos Para que se sienta Como que ya Salimos Del coro ¿Qué podemos hacer? Vamos a quitarle Ese sonido Y vamos a ver Con este ¿Qué tal suena Con este ahora? Este suena bien Pero habría que bajarlo Un poquitico Y ya la segunda parte Podría volver Quizá con este Mismo Dembow Pero vamos a hacerle Un corte aquí Para que suene Algo diferente Y ahí Volvemos Ok Entonces ya Para venir aquí Podemos poner esto Y Volvemos Al coro O sea que aquí Caiga como si fuera Un poquito El intro Para volver al coro Entonces vamos a escuchar Ahora Lo que tenemos Y ustedes pueden ver Como así Bien rapidito Si seguimos Ciertos parámetros Podemos hacer un instrumental Estilo Bad Bunny Súper bueno Súper fácil Vamos a escuchar Lo que tenemos hasta ahora Aquí ya comenzaría a cantar Y podríamos poner Por ejemplo Un impacto Y Para que entre esta parte Aquí entramos Aquí entramos entonces Al precoro Si tampoco Podemos subirlo Un poquito Y Aquí entraríamos Al coro Ese sonido Vamos a bajarlo Un poquito Ese mismo Y Antes de que cerremos Aquí Vamos a hacer Un corte Eso tendríamos Que subirlo Un poquito Más Y Aquí iríamos Precoro Y este bajo Lo podríamos cambiar Por este Cortamos aquí De nuevo mi gente Ya a partir de aquí Entonces seguimos Estructurando Seguimos Agregando Efectos Y Así tenemos Un instrumental Estilo Bad Bunny Yo espero Que les haya gustado De ser así Déjale un me gusta A este video Suscríbanse Aquí Al canal Si no lo han hecho todavía Y nos veremos Para la próxima Chao